¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Vale, pues voy a ir agregando Antes de seguir People, good luck y ready Vamos allá A ver chicos, primera carrera de las tres A disfrutar, vamos Adiós ¡No! ¡Francés! ¡Me mató el francés! ¡Qué locura, tío! Me acabo de matar con el francés Me acabo de matar con el francés ¿Pero matao, matao? ¡Que me ha cerrado un Moocón como Fernando! ¡Como con Lizzo Fernando! ¿Quién se ha quedado tan rechazado, tío? No sé, pero... Francés creo que ha sido Sí, sí, ¿eh? Bueno, hasta ya no El coche de detrás se está quedando rechazado Cada vez lo tienes más lejos A ver, en toda una posición, ¿eh? Bien, 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 por eso, por eso Ahí viene, me he tocado Y... me he tocado Pero bueno... ¡No! ¿Me... ¿Rombo? Sí, 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 lo tengo Es una curva complicada, tío Han salido con menos velocidad Sí, sí Uso del DRS Repito, DRS operativo A ver si son blanquitos en el mapa Me dice estrategia... A ver... Vuelta 9, me dice Ah, tiene ritmo también, como los delante No, no... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No es para usted! ¡No es para el sumile! ¡Uh! ¡Y nada, cómo lo ha pasado! ¿Qué has hecho? No sé cómo lo he esquivado ahí, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Qué! ¡Brujo! No sé cómo lo he esquivado, Franklare Yo creo que es la mayor milimetrada de estudiar. Qué cojones. Sí, entra, entra, ¿eh? Estoy clavando mis vueltas, ¿eh? O va, Rotren, posición. Primero. Ya está. La clave es ahora que pilles el R sería el topo. Lo tengo ya. No, lo del francés al final fue el francés que me cerró, ¿eh? Yo pensé que había sido yo también que me hicieron dudar esto. Pero es verdad que me podía haber ido por la hierba. Pero me cerró. Vamos, vamos, vamos. GG, GG. Yes. Bien, Rotren. Vamos. Rotren ha ganado, que es muy bien. Primero, Rotren, que es España. Segundo, Gerson, que es Venezuela. Tercero, website. No sé dónde es. Creo que era Argentina, puede ser. Vamos, hostia. Y de ingenieros, hostia. Ingenieros también, sí. Verdad. Voy a ver si consigo el balanza que se hagan. Así lo puedo sacar ahí. Es que el K-29 estoy ahí un poco libre. ¡Uy! Un no-1. Un kamikaze, un kamikaze, un kamikaze. ¿Pero está dado a ti? Buena, Rotren. Ha sido... Me ha dado pero yo estoy bien. Entro, jorpa. No, es Setti, Setti. Coche de la pista. Entramos todos y yo paramos ambos. ¿Paro? Puta madre. Yo entraba aquí. Metí a medio. ¿Me he roto? No me he roto nada, tío. ¿Medio? Sí. ¿Qué ha pasado? Que aún no se ha hecho un reito. ¡Fudar! 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 Tema ERS. ¡Por Juan! Te lo adelantas ahora sin problema en la recta. ¡Uh! ¡Mira! Enhorra en paralelo. Cuidado, Rotrencito. Ha cedido, ha cedido. Bien, bien, bien. ¡Buen trabajo! ¡Carnal! Te gane la partida. Voy a por el francés, eh. Bueno, sabiendo que a Mati lo tienes fuera del top 5, yo a lo mejor tiraba como un loco, eh. Y después ahorraba. Sacarlo fuera del segundo. Él ya sale, te está intentando pasar, eh. Fleg me ha cogido, eh. Sí, sí, sí. Pero ahora mismo te lo digo, fíjate. ¡Guau! Se le vuelve a ir, eh, Fleg. Se le va mucho el coche a él, eh. Se le va bastante. Tiene 7% de batería. Ahora sí tiene. Más rápida, ¿este? ¿El otro? Lo tiene el Jusal, el detrás de Rotren. Este es el de UCA, ¿no? ¿Entro boxes, no? Sí, sí, sí. Entra. A ver, pero te queda un poco... ¿Tienes la mamó? Cero. No, es usado, pero bueno. No se queda tan usado como este. ¿Pero cuánto lo has usado dos vueltas, no? Una, como mucho. En la de Quali, eh. Sí. ¡Guau! Lo he vuelto a meter sin DRS, eh. Falta una carrera, chicos. Y está a punto de perder la tercera posición, eh. También el GDS. Ah, pues está. El Jusalén. Eso sí que no me interesa. Como con el venezolano. Claro. Sí, está 3,5 el venezolano. ¡Uy! Ha perdido Gerson la posición. Se ha matado Gerson, eh. Vamos. ¿Ha matado? No, 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 no. No, 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 no. Lo han pasado. Lo han pasado. Lo han pasado. Espero que no. Esto se viene para casa, papá. No, Melanie no lo va a hacer. Grande Rotren. Grandísimo, tío. Dos de dos. Brasil, puede ir mejor, sí. Ya habrá ido. No, no. Ibas rápido, eh, Mati. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Después que... Te tenemos que mostrar una cosa, pero bueno, después te lo voy a hacer. Que me insultaste a muerte, ¿no? No, no, no. Un clip, un clip, un clip. Eh, un recto. Un recto de nuestro amigo Yoto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y eso por qué? No, no. No frené, no frené. Me olvidé. La red federal. Rotren, tenés que entender que hay gente que le cuesta, a veces, diferenciar dónde está el embrague y el freno. Entonces... ¡Ah! No, a mí me lo dijeron, pero yo, claro. Yo, como estaba antes, me enteré por foto que habían tenido una siguiente. No. No, volví a frenar, volví a frenar. Oye, eh, hay que ganar ahora, ¿no, Mati? Llevo dos de dos. ¿Voy a ganar mi propio evento? Y, sí. Estás afilado. Estás afilado. Vamos a ver, vamos a ver si... No, no. Eres muy rápido, tío. Eres muy rápido. Se nota que no habías jugado, eh, porque ya estás calentando, ya. Con dos. Ah, mira, ya está, ya está. España primero. 50. Segundo, Venezuela con 45. Tercero, Gran Bretaña con 35. No, no, está mal. 50 tengo yo solo, más tu punto. No, yo no tengo punto. Sí, el de la vuelta rápida. No, la vuelta rápida es que yo se lo he quitado a los otros. Claro, pero te lo tienes. Ah, vale, vale, vale. No, yo no tengo punto. Ah, es verdad, porque son los puntos. Creo que está entre los diez primeros. Foto 5. ¿Eh? 5 puntos, Venezuela. Y Francia no la veo. Francia hundida, eh. Francia, mal. Va, salida. Va, me matan. Y Al y a hallec este fa es como un loco, tío. Sí, 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 sí. Va bien, va bien, va bien. Aquí tú igual, fe. Acá pone a y fly. Uff, se mata. Madre mía, como va el y a hallecule shalled, duro. Foto 5. Es normal. Sí, 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 sí. Dale, dale, dale Mira, mira, mira Que no se te vaya mucho el Wessir y ya está Que tiene buen ritmo Lleva por aquí a la foto ¿Te he quedado a la foto? Hostia, lo que ha pasado, tío Se han matado tres Me han roto al herón Pongo medio ¿Pongo medio flex o no? Es que claro, son 18 vueltas Es virtual, ¿eh? Es virtual, puro Pero yo entro igual Pues este virtual El que está delante de ti es el Bernalcalán Sí, uno de ellos, porque los dos han ganado Bueno, que han estado liderando Porque los dos son muy buenos A ver, un momento, el desgaste que tienes Hay mucho nivel, tío Hay mucho nivel Buah, como me ha aguantado por fuera, tío Sí ¡No! ¡No! Nos hemos matado Te mate, no te mates No, nos hemos matado los dos Tienes que entrar, eh, tienes que entrar Tienes que entrar 100% Y meterte ya a medio Hostia Bandera verde Tienes que entrar y meterte a medio y arreglar el alerón Pero, ¿él se ha matado de matar? Deja de mirar Ve a ver lo que tiene él Ha sido un toque de carrera, en verdad Escúchame, Gerson tiene 5 segundos de penalización séptimo, eh Foto, a lo mejor puedes quedar por delante de él Tengo que intentarlo, tío Uy, se le ha ido de atrás, eh Algo estilo, eh Aprovecha, aprovecha, te lo tienes que quitar de encima ahora Sí, no, no, no tiene DRS, eh O sea, a este lo pasas, lo tienes que pasar Aquí lo tienes que pasar, tira como loco Tienes que funar, eh Está gastando él, eh No, ya no tiene Tiene un 10% Tiene que aguantar un poquito aguda Y que a mi edad es DRS, ¿no? Ya, pero el DRS de delante... Entra box es uno ¿Quién ha sido? Ripper Uh Qué bueno, tío Me lo como aquí, eh Dale, dale, dale Tengo DRS, tío Ay, qué pena Qué buena, tío Qué bueno Tienes que tirar ahora como endemoniado, eh Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 por favor DRIVE THROUGH, DRIVE THROUGH Sí ¿Por qué? No... La cagaste Bueno, entonces no entro yo Ah, igualmente entra, ¿no? Aprovecha el este para entrar, ¿no? Claro, no, no Es que vas a tener que entrar igualmente Ah, igual Lo del DRS es una coña mala, eh Pero por qué te salió el DRS, no me da cuenta, está viendo fotos Ni yo lo sé Ah, tira, Lee Cuidado, eh Gana, Buffer Pues tire queda quinto, tío ¿Y foto? Vale Foto queda... octavo No sé, qué puntuaciones se dan, tiene la Fórmula 1, no me acuerdo, tío No sé, le sacábamos 5 puntos O estáis empate o os ganado un punto, yo creo Hostia puta, tío Lo tenía hecho yo, eh Hemos quedado... segundo Flex, Nanclares, Ander Darles las gracias a Ander, madre mía Nanclares, Jorpa Iba a decir, he dicho Ander Porque como Jorpa es el de aquí que he dicho Ander Darles las gracias a todos Por estar ahí un día más Y no ha podido ser, hemos quedado segundo Lo he dado todo, lo he dado todo Creo que podría haber ganado la carrera, serme en triplete Pero bueno, segundo no está mal Nos vemos mañana en directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!